Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Pues septiembre. Ha terminado el verano y por fin, o lamentablemente como queramos pensarlo, nos enfrentamos a la vuelta al cole. No se trata solo de preparar los libros y el material, sino también ayudar a nuestro niño, nuestra niña, nuestro joven a la transición, de pasar de esas eternas vacaciones en las que no había ni horarios y en muchos casos a lo mejor tampoco, bueno, las normas sí que las había, pero estaban más relajadas y pasar de eso al estudio, a la disciplina, al colegio. Este año es el tercero que tenemos que convivir con la COVID-19 y de nuevo tenemos que adaptar las aulas, el aprendizaje, etc. a los requerimientos marcados y a ello se suma la adaptación de la ley de educación a la LOMLOE. Muchos cambios, muchas novedades y por eso hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de la vuelta al cole, en vísperas, vísperas absolutas, de que nuestros peques recuperen sus rutinas y regresen a las aulas. Hoy les invito a un formato distinto al habitual. Normalmente hacemos entrevistas, pero hoy lo que tenemos es una mesa redonda en la que van a intervenir cinco puntos de vista complementarios. Para ella nos acompaña Diana Lacem, profesora de secundaria en un instituto de Alicante. Diana lleva más de diez años dedicados a tratar con adolescentes y por sus aulas han pasado más de 12.000 estudiantes. Actualmente compagina su trabajo como docente con la escritura y su proyecto Adolescencia Positiva, en el cual acompaña a madres de adolescentes a pasar con buena disposición, podríamos decir, esa etapa del desarrollo. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma. Encantada de estar aquí una vez más. Efectivamente, una vez más. Bueno, la verdad es que casi todas, menos Carmen Olivares, a quien voy a presentar ahora, casi todas, de alguna forma, repetís y me siento muy orgullosa y muy feliz de poder siempre contar con vosotros. Diana, así en breve y en grandes rasgos, ¿cómo han llevado el curso los mayores de la casa? Pues, bueno, los de primero y segundo de la ESO han estado bien el año pasado porque ha sido una rutina muy parecida a la que ya llevábamos otros años. Pero sí que hemos notado un descenso importante en los resultados de los alumnos a partir del tercero de la ESO hacia arriba, ¿no? Que han tenido que pasar en casa día sí, día no. Bueno, es verdad que hemos trabajado muy bien con ellos en las aulas porque solo venía la mitad de la clase, la mitad del alumnado, pero es cierto que luego cuando se quedaban en casa era imposible que llevaran una rutina porque los padres trabajaban, no estaban delante y ellos solos no sabían organizarse. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha colmado la gota del paso, que los resultados creo que han bajado con respecto a otros años. O sea, que quizá no es solamente que en este año la EBAU ha sido especialmente exigente al parecer, sino que también ha sido un curso complicado para ellos. Sí, sí, no solamente para los alumnos de bachillerato, como digo, en tercero y en cuarto de la ESO también lo hemos notado. Y bueno, pues esperemos que... Sí que es verdad que hemos, como digo, hemos trabajado muy bien con ellos en clase porque al ser una ratio menor los alumnos han prestado más atención, se les ha podido prestar también la atención necesaria, han sido más participativos. Pero ya digo que es que luego llegaban a casa y entre que se levantaban tarde, que no se conectaban a las videoconferencias, que no había nadie para vigilar lo que estaban haciendo y ya sabemos cómo son los adolescentes a estas edades que como no esté uno encima de ellos, en casa poco hacen. Bueno, pues hoy Diana nos va a dar esa... Bueno, nos va, no, más bien les va a dar voz a ellos, ¿no? De cómo han pasado este curso, cómo han pasado el curso anterior y sobre todo qué perspectivas hay en lo que a secundaria se refiere con este curso que comenzamos. Nuestra siguiente invitada es Erika Navarro, maestra de infantil en un centro en Asturias, máster en competencias docentes avanzadas, experta en pedagogías alternativas e inteligencia emocional, además educadora en disciplina positiva para familias, aula y primera infancia. Buenos días, Erika. ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Pues encantada también de estar una vez más aquí con todas vosotras. Bueno, corregirte una cosilla que este año he estado en León. ¿Has estado en León? Bueno, porque yo sé que tú vives en León. Maestra de infantil y primaria. En este caso, este año he estado en educación primaria. Y ahora, en este curso que comienza mañana pasado, ¿en qué vas a estar? ¿También en infantil y primaria? Voy a estar en infantil y primaria, sí, con especialidad de educación física. ¿En León o vuelves a Asturias? En León. En León, estupendo. Pues Erika, ¿cómo han llevado el curso los más peques? Bueno, pues a ver, el curso anterior sí que es cierto que nos enfrentábamos a él con un cierto grado de incertidumbre por todo lo que iba a ocurrir. Pero bueno, la verdad es que han demostrado que tienen una capacidad de resiliencia, de adaptación a las dificultades. Incluso ellos a veces nos recuerdan a los adultos las normas. Esto es maravilloso, pero también a su vez, pues hemos tenido carencia en el trabajo cooperativo, en el aprendizaje basado en proyectos, por el hecho de estas distancias que hemos tenido que cumplir. Sin embargo, siempre buscamos la forma también de estar conectados en la distancia y ellos van trabajando poquito a poco. Pero también el tema en educación física en concreto, pues el no poder trabajar en cooperativo, que sabemos que los deportes de contacto son muy necesarios y todo esto no lo hemos podido trabajar. Pero bueno, siempre reinventamos las unidades didácticas para trabajar también de manera activa. Así que fenomenal. Estupendo, pues nos lo vas a contar. Tenemos aquí en el estudio la mirada de los docentes, de los más pequeños, de los más jóvenes, de los mayores dentro de la escuela. Y Carmen Olivares, nuestra tercera invitada, viene en calidad del colegio, de la escuela, porque ella es jefa de estudios de un centro de educación infantil y primaria, La Cañada de Fuenlabrada. Entonces ella nos va a contar un poco cómo se vive todo esto, cómo se ha vivido el curso y cómo se va a vivir el próximo desde los centros. Desde el centro. Muy buenos días, Carmen. Gracias por unirte a nosotros. Pues hola, buenos días y encantada de incorporarme al grupo, que ya veo que os conocéis algunas. Así que yo, como novata, espero hacerlo lo mejor posible. No me cabe la menor duda. Ya desde este momento estás en el grupo, con lo cual no te preocupes. Pues muchas gracias. Carmen, ¿nos puedes explicar de una forma muy, muy breve cuál es la labor de un jefe de estudios? Porque quienes sois docentes, muchos de nuestra comunidad son docentes y saben cuál es su papel. Y las familias, sí, sabemos que hay un señor, una señora en la escuela o en el colegio que es un jefe de estudios, pero realmente, ¿tu día a día en qué consiste? Pues el día a día, me gustaría decirlo primero, que un jefe de estudios siempre, o yo me considero como primer cargo maestra del cole. Yo sigo dando alguna de las clases y, por supuesto, que es mi vocación por encima de todo. Llegué al despacho y, bueno, sí que es verdad que la gente sabe que estás en un despacho, pero el día a día son muchísimas tareas las que se llevan a través de la jefatura de estudios. Es relacionarte con todos los maestros, en mi caso maestros, porque somos de infantil y primaria. La relación con todos los niños, que es lo más estupendo del cargo, conocer a todos los niños que hay en el centro y que ellos te conozcan. Y la relación también, y con las familias, evidentemente. O sea, ser un puente entre lo que hay dentro y lo que hay fuera del centro escolar. Entonces, bueno, pues hay muchísimas tareas de organización, de supervisión. Pues es que es un poquito de todo lo que se conoce que hay que trabajar dentro del centro escolar, pues pasa por el despacho de la jefatura de estudios. Pues estupendo. Y como complemento a esa voz que le vamos a dar al centro, tenemos con nosotros a Ángeles Orellana, que viene en representación del AMPA del Instituto Manuel de Falla de Coslada. Muy buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Pues nada, aquí en representación de las AMPA de Coslada. También somos un puente entre lo que es el instituto y lo que son las familias. Entonces, intentamos apoyar y ayudar a todos los chicos y aquellas solicitudes o inquietudes que nos pidan las familias. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar, porque muchas veces, como pasa con el jefe de estudios, sabemos que existen los AMPA, hay reuniones, pero realmente vosotros lo que sois, sois el puente entre la familia y el centro. El NESO, el NESO, o sea, estamos en coordinación con lo que es la dirección del centro y con los padres. Y todos los problemas y las inquietudes que tengan los padres, pues nos las transmiten y nosotros las transmitimos a su vez a dirección o donde sea necesario. Estupendo. Y por último, contamos con Diana Jiménez, que es psicóloga, educadora certificada en aula, primera infancia, familia, pareja, empresa y organizaciones en disciplina positiva. Diana cuenta con más de 20 años de experiencia con niños y adolescentes y ante todo es madre de tres niños. Su proyecto es Infancia en Positivo. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas. Muchísimas gracias, Paloma. Encantada de estar aquí de nuevo contigo. Diana, como por un lado madre y por otro educadora, o por los dos lados en realidad, ¿cuál es tu valoración del curso anterior? Bueno, pues fíjate que lo has dicho antes muy bien cuando has presentado a Diana Alacén que ella es la que va a dar voz a los chicos que han estado en las aulas. Y la verdad es que habría que preguntarles a ellos. En líneas generales parece que la adaptación ha sido buena y de hecho creo que nadie esperaba que íbamos a acabar un curso completo como lo hemos acabado. O sea, que hay que darnos la enhorabuena y, por ejemplo, aquí en este caso Carmen también al frente de un centro nos lo puede decir. O sea, que al final los esfuerzos han merecido la pena. Pero desde mi punto de vista, que es la parte psicológica y educativa, creo que en unos años veremos un poquito las consecuencias de esto que nos ha tocado vivir. Pero que por otro lado es lógico que tenga que haber. Pues me quedo con eso, con toda la intriga de que nos cuentes qué posibles consecuencias podemos encontrarnos dentro de unos años. Por mi parte, soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Tenemos muchos temas sobre la mesa, así que sin más preámbulos, comenzamos. Lo primero sería hablar de eso tan manido, pero realmente tan cierto, que es la depresión postvocacional que los adultos padecemos. Que no solo son los adultos, sino también quizá, a lo mejor en el caso de los niños y de los adolescentes no hablamos de depresión, pero sí que nos encontramos con, bueno, pues hacerse los remolones y las dificultades de pasar de unos meses sin demasiadas rutinas a esa rutina férrea a la que nos vemos obligados en el momento que volvemos a las aulas. ¿Cómo se nota en el aula o en el centro todo ese, no sé, quizá no es depresión postparto, uy, postparto, Dios mío, postvacacional, pero sí que es inconveniente, ¿no? Diana, sí. Pues, vamos a ver, yo creo que en secundaria encontramos de todo, ¿no? Por un lado están los adolescentes que están deseando volver a reencontrarse con sus compañeros, porque además ya sabes que los adolescentes necesitan estar con su tribu el mayor tiempo posible, ¿no? No, no les gusta estudiar, a la mayoría no les gusta estudiar, muy poquitos son los que van con ganas al instituto, yo creo que es diferente, yo que tengo niños ya adolescentes que he pasado también por la infancia, recuerdo perfectamente que cuando iban al colegio, volvían de sus vacaciones, iban muy contentos con esa ilusión de estrenar su estuche nuevo, sus lápices nuevos, pero sí que es verdad que los adolescentes ya es distinto, lo único que les motiva a la hora de comenzar el curso es que vuelven a estar con sus compañeros, pero yo diría que poco más. ¿Y los peques cómo lo encajan, Erika? ¿Es cierto que van todos ilusionados o, bueno, hay un poco de todo? Pues, a ver, yo creo que como todos, pues la rutina es necesaria, sobre todo para los niños desde infantil a primaria, ¿no? Entonces creo que tenemos que comenzar a hacer un pequeño periodo de adaptación, al igual que hacen los niños de tres años, pero en toda la etapa escolar, incluso en secundaria, ¿no? Porque es como ir del todo, o sea, del nada, perdón, al todo. Entonces es, a ver, habría que cambiar muchas cosas en el sistema educativo, pero poquito a poco, con actividades de conexión grupal y todas estas cosas, yo creo que siempre se encaja mejor que sentarte y comenzar a trabajar. Pero bueno, ellos se adaptan bien porque, como dice Diana, tienen muchísimas ganas de estrenar su material, de volver a ver a sus compañeros. Principalmente porque seguramente lo que estén es hartos de solamente jugar con sus hermanas, con sus primos, con su círculo más cercano, y necesitan abrir otra vez a volver a correr y jugar con el resto de compañeros. Carmen, ¿los centros cómo lo llevan? ¡Uf! ¿Qué llegan? Bueno, pues desde los centros la verdad es que es estupendo volver a poder empezar otro año después del pasado, que como bien han dicho mis compañeras, nunca hubiéramos pensado que podríamos haberlo terminado, las condiciones que finalizamos el curso. Y bueno, pues con la visión de tener que acoger a los profesores que se incorporan nuevos, con la alegría de ver a los que estamos en plantilla durante muchos años, y sobre todo de volver a escuchar a los niños por los pasillos, que es lo más estupendo que hay en un cole. Cuando hay silencio absoluto, es muy triste entrar a un cole, como nos pasó cuando nos confinaron y tuvimos que volver de vez en cuando ahí al centro. Entonces, volver a iniciar otro curso nuevo con esperanza a que todo vaya mejorando otra vez, pues muy bien. Y bueno, pues haciendo los planes de acogida para los alumnos que son nuevos, para los compañeros, informando de cómo funciona nuestro centro en el día a día y diciéndoles que muchas cosas se dejan a lo mejor sin notificar porque lo das por hecho y que estamos completamente abiertos siempre a las preguntas y dudas que se generan, que son muchas en estas alturas de septiembre. Ángeles, ¿el AMPA empieza a trabajar desde el primer día? Desde el primer día. Estamos continuamente, incluso en verano, seguimos trabajando un poco porque tenemos que ir buscando, o sea, ir seleccionando o inscribiendo a los nuevos socios. Entonces, ya desde el verano estamos continuamente. Y nada, empezamos el nuevo curso, pues con mucha alegría, no tanto como los pequeños, sobre todo en secundaria, los mayores, sobre todo la crisis post-vacacional se convierte en una adicción. O sea, además el curso pasado la verdad es que fue un poquito atípico y complicado para ellos. Pero bueno, esperemos empezar este curso con mucha más ilusión, ya que va a ser presencial, pues esperemos que sea un poquito más normalizado todo. Diana, nos podrías, bueno, Erika nos ha adelantado ya que lo ideal sería poder hacer una adaptación como se hace en los colegios, en lo que antaño eran guarderías, que son escuelas infantiles, que van yendo poquitos días, poquito rato. Diana, como experta y como madre, ¿cuáles son las pautas que nos recomendarías que pusiéramos a trabajar en casa para ayudar a nuestros peques a que, bueno, peques y no tan peques, por supuesto, a que se incorporen de una forma más agradable para ellos y con menos chirriar de dientes y rascar de vestiduras? ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, pues, fíjate. Ah, ¿cuál de las dos dianas? Sí, Diana Jiménez, Diana Jiménez, disculpa. Ah, claro, es que tengo dos dianas, tengo que especificarlo, es verdad. Discúlpame, Diana Alacén. Nada, bueno, te decía que un poquito, volviendo a lo que he dicho antes de lo bien que ha acabado el curso, que les teníamos como los grandes contagiadores y al final hasta les han puesto la capa de superhéroes, que ahí podríamos debatir mucho, pero en cualquier caso la vuelta al cole en la mayoría de los casos es repetir un escenario, porque va a ser similar al que ya vivieron. Entonces, en parte, creo que van a volver con esa misma ilusión, vieron que no era tan difícil y que se podía salir adelante. Yo sí que me mando un mensaje más bien a los adultos, que somos nosotros los que tenemos que no quedarnos con lo que hemos hecho y el trabajo bien hecho y los chicos lo han llevado bien, sino a lo mejor se puede hacer un poquito mejor, ¿vale? Yo, en este caso, Erika, que es compañera mía, además de disciplina positiva y sabe mucho de esto, sabe que no se puede volver a las aulas como si no hubiera pasado nada. Y, de hecho, cuando la primera vez nos encerraron en casa, todos decíamos, hay que volver de la mano, hay que, además, como dice Ángeles, ¿no?, de la asociación de AMPAS, escuela y familia tienen que ir unidos. Y luego empezó el curso y parece que nos fuimos otra vez distanciando familias fuera, no se puede incorporar, los niños en fila de a uno, y a mí eso me da muchísima pena, porque creo que somos nosotros los adultos los que tenemos que hacer balance de todo este curso y decir, venga, bien, lo hemos llevado con las dificultades que hemos tenido y ahora qué mejor podemos hacer, qué mejor podemos incluir, porque, como decía al principio, son muchos los rasgos y las características que van a marcar un antes y un después en los chicos, ¿no? En situaciones de tener que estar, por ejemplo, todo el día con mascarilla, que yo, la verdad, es que me quito el sombrero delante de los profesores tanto tiempo hablando con los chicos, pero también con los chavales, ¿no?, tanto tiempo con esas mascarillas, con esa separación, con esa distancia de seguridad con sus compañeros. Bueno, no sé, es que me enrollo, Paloma. No te preocupes, todo lo que estás contando es muy interesante. Pues, precisamente, al hilo de esa fortaleza que mostraron tanto los docentes como los alumnos con las mascarillas, que nos enfrentamos a un curso que probablemente también se mantengan, hay menos distancia entre alumnos, nos pasamos de un metro y medio a aproximadamente un metro veinticinco, pero nos seguimos encontrando con las dificultades que plantea la mascarilla como esa separación, que hay como una tela que nos separa, que nos resta rasgos faciales, expresiones. Diana, la hacen. Cuéntanos, ¿qué opinas de ello? Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que ha dicho mi tocaya también. Por supuesto. Que lo hemos hecho muy bien. Fíjate que yo, más que decir que lo hemos hecho muy bien, yo diría, básicamente, que es que hemos sobrevivido. Creo que hemos sobrevivido como hemos podido. Es verdad que los chavales han llevado las normas a rajatabla, todos con sus mascarillas. Pero yo no considero que lo hayamos hecho bien. Simplemente nos hemos adaptado como hemos podido a la situación. Pero, desde luego, hay muchísimas carencias y una de ellas es la expresión facial por culpa de la mascarilla. Yo te puedo decir que, además, mi asignatura es la de inglés, la que yo imparto. Imagínate hablar en inglés con la mascarilla. Los chavales, los purecitos, es que estaban perdidos porque no ven tus labios moverse, no saben lo que estás diciendo muchas veces. Tienes que elevar la voz más de la cuenta. Es verdad que los profesionales de la educación hemos acabado con la garganta hecha polvo entre el poco oxígeno que nos llegaba al cerebro y el tener que elevar la voz en las aulas. Luego, ellos también. Había veces, yo te puedo contar que había veces en el aula que me hablaba alguien y no sabía a quién me estaba hablando porque no le veía mover la boca. Entonces, que sí, que todo el mundo dice que qué bien, que qué bien, pero para mí ha sido, vamos, quedan muchas cosas todavía por mejorar. Creo que simplemente hemos sobrevivido. Los chavales han ido superando las asignaturas como han podido, pero como ya digo, vamos, si tuviéramos desde luego que volver ahora otra vez a la misma situación, creo que habría muchas cosas todavía por mejorar. ¿Y los pequeños, Erika? Sí, por supuesto. Sí, pues mira, yo creo que tanto en infantil como en primaria se pierde muchísima información emocional con la mascarilla puesta en la cara. O sea, tienes que estar constantemente interpretando miradas. Muchas veces, niños más vergonzosos también, a ellos les viene bien esconderse detrás de la mascarilla, por lo tanto, tampoco puedes trabajar ciertas competencias emocionales que a ese tipo de niños les viene mejor. Y entonces, a nivel emocional, yo creo que no beneficia para nada. Y luego, pues eso, se pierde muchísima información. Niños que también hablan muy por debajo de su volumen y escondidos detrás de la mascarilla. Y tienes que exigirles, que es lo que es peor, ¿no? También exigir habla más alto, habla más alto constantemente. Aparte de todas las prohibiciones que rodean la situación. Estamos constantemente diciéndole, no te acerques, no hagas esto, no hagas... Es una situación de estrés constante y de prohibiciones constantes. Entonces, imaginaros, o sea, ya la situación como es y con el no, 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 constantemente encima de los niños. Es muy estresante. Y los más chiquitillos, precisamente, que de ellos nace ese contacto físico, que a lo mejor necesitan un abrazo, necesitan consolarse. ¿Eso cómo lo habéis manejado? Pues mira, al principio de curso sí que estabas con las normas porque también tenías miedo, no sabías cómo iba a ser todo, ¿no? Y entonces sí que estabas... Yo estaba en psicomotricidad que, pues imaginaros, ¿no? Se mezclan un poquito más y estás diciéndoles distancia, separación, pero al final es inevitable que ellos, por naturaleza humana, se junten, se toquen, se den abrazos y al final, bueno, pues te relajas un poco y dices, es un grupo burbuja y desinfecto el material, pero claro, es muy triste tener que decirle a un niño, por ejemplo, en relación conmigo, había veces que había niños que se caían y lloraban y a mí no me nace no acercarme a un niño, no darle la mano, no levantarle, no tener ese contacto físico. Es muy, muy, muy complicado romper ese vínculo emocional, muy complicado. ¿Y esta situación se va a repetir este curso? Porque, para el parecer, no hay cambio en lo que todo eso se refiere. Sí, sí, este curso se presenta de la misma manera y, como decía Diana, pues está a largo plazo, emocionalmente va a traer unas consecuencias que no sabemos exactamente cuáles van a ser, pero ya los niños muchas veces ves que no quieren acercarse por el miedo a romper la distancia de seguridad y, sin embargo, emocionalmente sí lo necesitan. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Diana Jiménez, nos dejaste así como encima de la mesa con bastante intriga. ¿Cuáles, a tu entender, podrían ser algunas de las consecuencias que quizá a largo o simplemente a medio plazo nos podemos encontrar con estas normas impuestas que, bueno, no dejan de ser de prevención? ¿Con qué nos podemos encontrar? Claro, es que fíjate que nos hemos pasado un poco por, como decía Erika, de centrar la importancia. Hay que compartir, hay que compartir. Ah, esto es tuyo, no lo toques, no te acerques, ¿no? Fíjate, ya solo con esa pequeña cosa. Luego, estamos con la lucha con las nuevas tecnologías y estamos viendo que los chavales cada día están metidos en su mundo y esto está generando más aislamiento también. Yo, por dar un apunte, yo sé que cada centro ha seguido las directrices que venían de arriba y poco se podía hacer, pero sí que me he encontrado que ha habido muchísima variedad y, por un lado, por ejemplo, Erika lo muestra aquí. Yo, cuando un niño se caía, iba y la abrazaba y centros donde, por ejemplo, han seguido trabajando en grupo. Han sido capaces de hacerlo con su grupo Burbuja y hablo de secundaria, no hablo solo de primaria. Y en otros, sin embargo, los niños han estado puestos en fila, en fila india. Entonces, a mí me gustaría, y yo he hecho en falta, que hubiera alguien, algún experto, que nos diera algo de luz y nos dijera, mira, esto sí se puede hacer, esto no, hemos visto que sí. Sobre todo, por lo que decimos, porque podemos volver a un curso como el que hemos vivido y quedarnos así, tal cual, y ponernos la medalla y, como dice Mitokaya, hemos sobrevivido y ya está. O podemos aprender de los errores y decir, no, venga, esto se puede hacer de otra manera para que las consecuencias sean mínimas. Yo he estado viendo programas de la tele donde tienen mamparas de plástico, donde incluso se ha comentado que como los techos eran altos, no hacía falta. Otros centros donde se ha trabajado más fuera del aula. No sé, yo no soy experta, pero creo que habría que darle una vuelta. No sé si hay alguna compañera. Pues ahí tenemos al centro con Carmen Olivares en representación. Cuéntanos. Pues mira, yo os quería contar la evolución que tuvimos nosotros en nuestro centro. Pues ha pasado por diferentes etapas, evidentemente. La primera de no saber a qué nos enfrentábamos, de colocar a los niños para las entradas de manera, por horarios, por zonas marcadas, con recorridos. Entonces, los niños ahí, como tampoco sabían a qué se enfrentaban y las familias tampoco, pues era como una situación de angustia. Lo podríamos denominar angustia sin ver lo que iba a pasar, ¿vale? Entonces, había un silencio absoluto en el centro que lo remarco porque es muy significativo. Los niños, yo creo que ni se atrevían a ir hablando en la fila, con distancias. Los profes con muchísimo cuidado en que se mantuvieran por la parte de sus pasillos. Bueno, pues eso, en las clases puestos de uno en uno, durante el primer trimestre, al final del primer trimestre, pues como que ya la situación se fue un poquito relajando y son los propios niños y los maestros los que vemos la necesidad de que eso no se puede mantener porque es que son niños muy pequeños. Me uno a todo lo de las mascarillas, al complejo de sordos que se nos origina. Hemos descubierto que leemos más los labios de la gente de lo que sabíamos porque es muy importante en el cara a cara ver cómo se mueven los labios. O sea, yo no era consciente de que sabía leer labios hasta que me han tapado la boca. Y a los niños les pasa igual, exactamente igual. Y el complejo de sordos es increíble. Bueno, pues al final generamos una forma de poder que los niños estuvieran en el aula de una manera mucho más social porque es que veíamos que no era bueno para ellos. Entonces, bueno, sí que nuestro cole trabaja de manera cooperativa generalmente en todos los niveles y, bueno, pues pusimos una mesa en el medio de otras cuatro para enfrentarse dos a dos y que se pudieran por lo menos ver las caras o ver los ojos o verse porque ver las nucas es muy triste. Nos fuimos a Navidad, volvimos con la Filomena, después de Filomena, que eso es otro hito en la historia de este pasado curso, que yo sigo diciendo que gracias a Filomena conseguimos sobrevivir el segundo trimestre porque si nos hubiéramos incorporado después de Navidad, con todo el brote ese que hubo ahí, a lo mejor hubiéramos hablado de otra cosa. Pero hicimos lo mismo, empezamos el trimestre de la misma manera, de uno en uno, pero al ver que en los 20 primeros días no teníamos situaciones de riesgo en el centro, pues volvimos a generar los grupos cooperativos y en el tercer trimestre igual. Y luego al final ya los niños en el tercer trimestre, sí que es verdad que lo de hacerlo bien, bueno, pues yo también estoy con mis compañeras en que hemos sobrevivido de la mejor manera posible y que los niños en el tercer trimestre han generado unas situaciones de nerviosismo y ansiedades que se veía en cómo se trasladaban por el cole, en cómo necesitaban hablar, gritar y eso también ha ido evolucionando a lo largo de todo el curso pasado y necesitaban ya hasta las vacaciones porque tantas restricciones y lo han hecho fenomenal, ellos sí que son los que lo han hecho fenomenal, más que los adultos, pero sí que es verdad que el agotamiento de tantas restricciones sí que se veía en el centro en general. Y en Lampa, Ángeles, ¿cuáles han sido las mayores peticiones que se han trasladado? ¿O las familias o peticiones o preocupaciones? A ver, como ha dicho Carmen, desde la organización del colegio, nosotros, o sea, de los institutos, nosotros hemos estado continuamente, estuvimos en contacto con dirección y nos transmitían todas esas preocupaciones que, como ha dicho Carmen, se tenía desde toda la infraestructura. Y los padres nos preguntaban, nos demandaban, cómo podían hacer para salir, entrar con todas las medidas de higiene, o sea, todas las medidas estas que había. Y, bueno, pues nosotros le transmitíamos todo lo que nos iban diciendo desde dirección. Afortunadamente, el Manuel de Falla ha sido uno de los institutos que desde el primer momento nos han dejado estar allí y entonces hemos estado en contacto estrecho con toda la dirección y con todos los problemas que había. En relación a lo que han dicho Erika y Diana, estoy de acuerdo que con los pequeños hay más dificultades. Con los mayores, lo que hemos visto nosotras, que hemos estado allí, que la verdad es que los llevan mucho mejor los chicos que los adultos. O sea, ¿cómo se han acostumbrado a esta nueva normalidad? Y es curioso, o sea, nosotros siempre hemos estado hablando con los padres y animándolos porque ha sido muy, muy diferente a cómo lo hemos vivido con los chicos, a cómo lo hemos vivido nosotros como adultos. Y estamos muy orgullosos de cómo hemos vivido esa situación, en ese sentido. ¿Qué ha ocurrido con los niños con necesidades educativas especiales? Porque si para los demás ha sido complicado, aquellos niños con necesidades educativas especiales han tenido que ser francamente más que complicado, ingrato quizá, ¿no? Pues sí, sí que lo ha sido, pero es que también se han adaptado, Paloma, es que es increíble. O sea, de verdad que es que hay que ver la gente joven son totalmente admirables porque se han adaptado muy bien, incluso teniendo esas necesidades han sabido llevarlo. Es verdad que nosotros, no sé en el resto de España, pero nosotros donde estamos a partir del tercer trimestre ya sí que pudieron los que eran los que iban a tercero de la ESO hacia arriba sí que podían venir todos los días a clase y eso les ha ayudado también a sobrellevarlo, pero increíblemente lo han llevado mejor de lo que pensábamos. ¿Qué ha pasado, Diana Jiménez, con eso de la capa de superhéroe? Pues mira, justo estaba pensando en eso al oír a mi tocaya que es que vuelvo a lo mismo, es que los chicos han cumplido con lo que tenían que cumplir tanto los pequeños como los mayores porque en el fondo dependen de los adultos, por eso digo, por favor, como adultos no nos quedemos en qué bien lo han hecho sino que la responsabilidad es nuestra. Ellos lo único que tenían que hacer era obedecer, que es que para lo que les estamos educando, a mí me da mucha pena porque no les tenemos en cuenta realmente, o sea, les hemos dicho en fila, les hemos dicho mascarilla, les hemos dicho que no podían salir en 40 días y han ido cumpliendo todo, o sea, cualquier madre le decías oye, tu hijo no va a poder salir a la calle y decía, uy, el mío, va a montar una pata y se han quedado en casa y lo han hecho y no se han quejado y nosotros nos quejábamos y hemos salido y no puedo ver a mi amigo y no me puedo tomar un café y ellos han ido asumiendo todo pero yo por eso insisto que tenemos que mirar hacia los adultos y somos nosotros los que tenemos que decir, bueno, esto no lo podemos volver a repetir en la misma manera, no puede ser que haya bares abiertos y parques cerrados, no sé, es que me acuerdo de infinidad de situaciones y lo que has dicho tú, los niños con dificultades específicas, pues más de lo mismo, hay muchos que no han tenido acceso ni siquiera a los recursos psicológicos que tenían, o sea, no han tenido el apoyo que tenían en los centros a los que iban, o sea, por eso digo que las consecuencias van a ser más grandes de las que pensamos, ha habido, uno de cada tres niños no han tenido acceso a la educación online y decía Diana que les ha costado conectarse, a muchos les ha costado y los padres se han visto muy solos porque no sabían qué hacer, desde el centro les decían tienen que conectarse y el niño no se quería conectar a las clases online y los padres, aparte de ya lo suyo que tenían porque tenían que conciliar, que quiero yo saber qué es eso de conciliar en España, tenían que trabajar con los niños al lado, no se conectaban, queríamos que se conectaran para nosotros poder trabajar, sí, nos quedamos con la parte bonita, me parece muy bien, pero para sacar un aprendizaje y no volver a repetir, por favor, aprender de lo que hemos hecho, aprender de esos errores y empezar a hacer las cosas un poquito mejor y tener en cuenta también, como ha dicho Carmen Olivares, es que el miedo de las familias se traspasa también a los hijos, ha habido muchos niños con muchísimos miedos, con muchísima ansiedad porque no es lo mismo un niño que ve las noticias con sus padres o que está con una mamá preocupada porque ha muerto la abuela o tiene un familiar enfermo, imaginaros eso, lo que se ha creado esa psicosis además entre los niños de tú no te acerques o como al principio este tiene coronavirus, en cuanto no funcionaba el termómetro, no sé si os acordáis, no le funciona el termómetro, tiene coronavirus, no chicos, calma, que hay mucho de lo que hablar y bueno, de hecho las consultas psicológicas se han disparado a todos los niveles. De hecho quería añadir, perdona por si quieres tratar el tema también, nosotros hemos detectado en los jóvenes de secundaria una mayor autolesión este año y yo creo que mucho tiene que ver también esas restricciones, ese reprimir, el estar encerrado en casa, el no poder expresar sus emociones con sus amigos, con sus compañeros y me parece preocupante, vamos. Por supuesto que es preocupante porque además eso es totalmente tomarles el pulso a cómo están. Cuando un joven recurre a la autolesión lo que suele ocurrir y corregidme, Diana que es psicóloga, es que es tanto el dolor emocional que siente que necesita callarlo con dolor físico y de ahí que se corten, bueno, pues todas esas cosas que van muy enlazadas con lo que comentaba Diana Jiménez de las consecuencias que nos vamos a encontrar. vosotras Carmen Olivares en el centro, ¿qué habéis aprendido del curso anterior? ¿Qué tenéis, por lo menos la intención en la medida que las directrices del ministerio os lo permita, ¿qué tenéis previsto implementar para, bueno, pues beneficiaros de lo aprendido e intentar minimizar el impacto de lo que os ha restado, por así decirlo? Bueno, pues visto que el inicio de curso se presenta con una ratio mayor en las aulas que el pasado, en un principio lo que sí que tenemos asumido es que, pues como el año pasado empezar con todas las medidas que nos marcan desde la Consejería de Educación y el Ministerio de Sanidad para el inicio del curso y luego ver la evolución, pero sí que es verdad que lo de la mascarilla dentro de las aulas al ser más nos va a imponer cosa que es una de las que no nos gusta nada de nada pero en un principio lo tenemos que asumir los niños pues hacer un plan de acogida de manera lo más lúdica posible y que los niños vengan contentos al inicio del curso que vean que el año pasado la verdad que nuestro centro no tuvimos contagios tuvimos casos muy puntuales tuvimos que por un positivo de un niño dentro de su familia y nunca hubo un contagio en los compañeros del aula con lo cual pues esa parte es muy positiva y ellos vieron que mantener mantener las medidas estaba bien pero sí que es verdad que hay que relajarlas porque no podemos hacer que pues como decían que todo esto vuelva a sumar tantísimas restricciones y tenerles que volver a decir es que te achucharía pero no puedo o sea es que hay hay niños que te lo piden porque lo necesitan y yo al final ya del cole pues recuerdo que los ponía de espaldas y les daba la chuchón de espaldas pues porque bueno pues porque ellos lo necesitaban hay niños con dificultades de pues de diferentes de diferente índole y realmente esos son los niños que necesitan que estés ahí que que les que les veas sobre todo que les veas y les tengas en cuenta entonces esos niños cuando necesitan un abrazo es que lo necesitan de verdad entonces yo también estoy con Erika que es que yo me acercaba y se lo daba aunque sea de espaldas pero se lo daba y creo que ese contacto los niños lo necesitan mantendremos los geles mantendremos toda la historia que se nos que se nos impone pero sí que es verdad que hay que hacer una acogida distendida de la situación Diana Jiménez como madre ¿qué fue a lo que más te costó adaptarte? Bueno a mí en realidad me costó la parte de trabajo todo mi trabajo era físico era presencial y tuve que montarlo todo online en tiempo récord en cuanto como madre con mis hijos la verdad es que yo tengo que decir que fueron casi los mejores meses de nuestra vida porque yo tengo tres hijos jugaban juntos estábamos haciendo actividades yo reconozco que en ese sentido mis hijos por lo menos no parece que sufrieron y que lo pasaron mal yo tengo la suerte que tengo vivo en un piso pero es un piso grande comparado con los pisos que hay que hay por Madrid con lo cual yo sé que tenía mucha suerte teníamos luz natural entonces bueno que hay otros que estaban en mejores situaciones porque estaban en una casa grande sí pero hay otros que estaban en peores situaciones hay niños que la comida que hacían la hacían en los comedores escolares hay niños que han estado conviviendo con sus maltratadores bueno hay muchas situaciones muy duras y como te decía casas donde solo había un ordenador y el padre tenía que trabajar y el niño se tenía que conectar a internet o sea mucho más complicado de lo que parece pero yo como madre he tenido suerte o sea en ese sentido mis hijos se han adaptado muy bien y sí que es verdad que a uno de ellos le costó mucho conectarse a las clases online por eso lo comentaba y al final tomamos la decisión de no obligarle no obligarle porque es un chico que trabaja muy bien en equipo trabaja muy bien cuando está con otros de manera presencial pero online a él le costaba mucho porque no es un niño que levante la mano que apague que encienda que toque entonces en cuanto había otros que lo hacían que las que habéis sido profes lo sabéis lo que es el apaga la cámara no toques ahí no compartas la pizarra no se le des a no sé qué pues hay otros niños que se quedan callados y esto incluso tiene que ver también con lo que habéis dicho la mascarilla niños que son más tímidos que hablan muy bajito y la profesora habla más alto que no te oigo han tenido que adaptarse a muchísimas cosas de hecho yo cuando volvieron al cole uno de mis hijos empezaba en un cole nuevo el pequeño que tiene 7 años y estaba en fila de uno no conocía a nadie con la mascarilla todo el día puesta no le veía la cara a su profesora desayunaba de espaldas en su mesa o sea ha sido un año ha acabado y no ha tenido amigos no ha hecho amigos entonces que duro para mis hijos sí ha sido duro Erika esa frase tan manida de salimos más fuertes a ti qué opinión te merece salimos más fuertes pues a ver salimos más resilientes más que fuertes ¿no? o sea nos hemos adaptado a la situación pero no sé si más fuertes yo creo que vamos a tener que ser fuertes para afrontar lo que nos viene un poquito más adelante Diana Alacem ¿qué te han enseñado los alumnos? pues me han enseñado que tienen una mayor capacidad de adaptación que nosotros desde luego se han sabido adaptar mucho mejor que nosotros aún así me han enseñado a que el ser humano es un ser social por naturaleza y que la figura de los amigos es imprescindible tanto para ellos como para los adultos para ellos sobre todo que viven en esta en esta etapa de cambios ¿no? cambios cerebrales hormonales sociales intelectuales y me han enseñado la importancia de tener amigos de ser un ser social no nos podemos olvidar y creo que a muchos nos ha pasado también un poco que como estamos bien en casa los que estamos bien en casa nos acomodamos y parece que ahora nos cuesta más salir parece que nos cuesta más viajar movernos y sin embargo ellos los siguen pidiendo a gritos ellos siguen teniendo esa necesidad imperiosa de estar con sus amigos entonces yo me he llevado esa enseñanza de ellos el que no nos podemos olvidar que el ser humano es un ser social y que debemos seguir conectados los unos con los otros Carmen a los centros ¿qué fue lo que más les costó adaptarse? al tema de los ratios de las restricciones de las normas sanitarias a manejar a toda esa jauría con todo mi respeto y todo mi cariño de distintas necesidades de distintas prioridades ¿qué fue lo más complicado? a los ratios nada nos hemos adaptado estupendamente porque bueno las han bajado eso fue lo más maravilloso de todo ¿canta gente clase? sí, sí claro, claro o sea tener pasar de darle clase a 27 niños que yo el curso anterior tenía 27 a pasar a tener 15 pues era como te pones a corregir cuadernos y dices ya he terminado esa parte de adaptación la hemos hecho estupendamente todos y a los niños les ha venido también muy bien este curso volvemos a ser 25 por aula entonces bueno pues esa parte nos vamos a tener que volver a adaptar evidentemente no nos queda otra pero en conjunto en el centro la uy Carmen te has hemos perdido tu conexión perdona vuelve a repetirlo porque hemos perdido tu conexión ah perdón no dime no que que digo que a nivel de centro la adaptación más más difícil quizá ha sido a nivel con las familias porque bueno lo de dentro de dentro del cole una vez que asumes las normas para para hacer los cambios de clase como se hacen los desayunos como se va al baño las normas higiénicas sanitarias todo ese tipo de cosas pero sí que es verdad que bueno tenemos ahí a la compañera del AMPA sí precisamente le voy a preguntar ahora trabajamos trabajamos mucho con nuestro AMPA también han estado dentro del centro colaborando con nosotros codo con codo teníamos una un consejo COVID también con padres para irles informando de todo lo que iba aconteciendo en el aula pero sí que es verdad que las familias pues se encuentran un poco se han encontrado como un poco desmembrada de nuestro centro y yo creo que es a nivel general no podían entrar con la facilidad que otros años a dejar a los niños se les tenía que recoger al niño fuera se les sacaba al niño las reuniones pues como a través de las plataformas del Meet del Zoom todo ese tipo de contactos a diario pues se han ido se han tenido que perder durante este año y creo que esa parte al final del año es la que más pesa no haber podido normalizar un poco más la situación pues porque también bueno pues el profesorado tenía miedo a hacer las reuniones generales con con los padres en el aula sí que ha habido contactos con alguno de los padres pues porque las reuniones cara a cara son fundamentales en algunos casos y no se pueden hacer a través de un ordenador y esa parte la hemos tenido que asumir y buscar sitios como pues con mayor ventilación con más espacio entonces ese tipo de cosas sobre todo con las relaciones de las familias creo que ha sido lo más difícil porque luego también los niños pues hacían sus tareas cuando se tenían que quedar en casa confinados a través del ordenador niños pequeños los padres trabajando yo pondría ahí el énfasis de la mayor dificultad a lo largo del curso pasado Ángeles y tú vienes en representación de la Federación de Ampas de Coslada y concretamente del Ampa del Manuel de Falla que es donde estás tú ¿tenéis algún protocolo un poco pensado para este nuevo curso que comienza para facilitar eso la unión o fortalecer ese vínculo que un poquito se perdió quizá por las necesidades de seguridad ¿cómo queréis? A ver este año está la nueva bueno ha empezado en junio en julio concretamente el 1 de julio empezó una nueva directiva una nueva dirección del centro los cinco los cinco componentes de la directiva son nuevos entonces han empezado a hacer reuniones con todos los organismos de Coslada o sea con el ayuntamiento han empezado a hacer cosas y a mover para poder facilitar todas las medidas del centro como son también la entrada del vivero que este año pasado nos dejaron para que pudiese haber otra entrada más y este año han estado hablando este verano para ver si es posible que este nuevo curso continúe esa misma entrada también están haciendo como quieren que la ratio suba como bien ha dicho Carmen o sea que se mantenga como estaba antes pues las clases no se pueden quedar por ejemplo el aula de la biblioteca o sea la biblioteca que ha sido el curso pasado un aula se quería continuar siendo biblioteca pero va a tener que seguir siendo aula porque no hay suficiente efectivamente entonces están haciendo están tomando todas las medidas o sea este verano han estado haciendo muchas reuniones para facilitar todo incluso con las familias han hecho reuniones online que como bien dice Carmen gusta más lo presencial porque yo como madre y personalmente me gusta más la presencialidad pero bueno como de momento no se ha podido pues han estado todo el verano haciendo reuniones con los padres con todos los además de ser nuevos han querido darse a conocer y han estado haciendo reuniones con todos los cursos o sea que este verano han trabajado bastante con los padres para ver si el curso este se consigue que todas estas dificultades como ha dicho Carmen pues sean un poquito se consigan fraguas Duna a principios del mes de julio casi finales del mes de junio hubo una ocurrió en una un problema en Mallorca con unos adolescentes que se marcharon a un viaje de curso de fin de curso y allí ocurrieron una serie de contagios y una jefa de estudios publicó una carta en la cual se dirigía de una forma un tanto dura que no sé si es realista o no pero dura hacia los jóvenes Diana al acento estás en contacto directo con adolescentes los estamos poniendo o los hemos puesto durante todo el verano en el ojo del huracán ¿qué opinión te merece toda esa presión a la que se están viendo sometidos teniendo en cuenta que ellos como tú bien iniciaste diciendo que son seres absolutamente todos lo somos pero ellos necesitan socializar por encima de todo ¿qué ha ocurrido ahí? tanto los adolescentes como los adultos han salido a las calles como si no hubiera un mañana si es que claro después de tanto tiempo tanta represión que hemos tenido en cuanto se nos han abierto las puertas todo el mundo hemos salido a la calle nos hemos relacionado hemos ido a los bares a las discotecas a las playas pero claro el tema está en que si los jóvenes no estaban vacunados obviamente ha habido también más contagios entre ellos entonces no creo que haya que estigmatizar tanto a los jóvenes y adolescentes simplemente creo que es cuestión de que cuantas más personas hayan vacunadas pues menos contagios habrá claro ahora hay más gente joven o había más gente joven contagiada en verano porque los adultos la mayoría estaban ya vacunados claro entonces no creo que tenga tanto sentido el estigmatizar a los adolescentes porque quieren salir y relacionarse es que es necesario es que como hemos dicho antes es que las consultas a los psicólogos han crecido entre los adolescentes será por algo entonces creo que la solución es tan sencilla como es vacunar también a los jóvenes a los adolescentes para que no haya tantos contagios entre ellos otro de los temas controvertidos con los que nos encontramos con esta nueva ley con esta modificación de la ley de educación esto es lo que tiene que ver con el fracaso escolar pasar de curso con los suspensos etcétera Carmen desde los centros bueno en tu caso es un centro de educación infantil y primaria pero supongo que al final puedes hablar en representación de cómo se vive todo esto desde dentro de la organización de un centro bueno en realidad en los centros de infantil y primaria tampoco nos cambia muchísimo claro por eso la norma es más en los centros de secundaria con los chavales mayores pero sí que es verdad que el fracaso escolar pues estigmatiza mucho a los niños a las familias incluso a los profes o sea hay mucho maestro en este caso es de lo que yo conozco más que tiene mucho miedo a que uno de sus chicos no supere las asignaturas es como un fracaso personal en muchas ocasiones hay que tomarlo como una oportunidad más para los niños que no han llegado a poder pues lograr los contenidos y las las destrezas que les que les llega por edad y bueno pues porque su nivel de maduración no está ahí pues no todos somos iguales con lo cual hay que tomarlo como una oportunidad más del niño dentro del sistema del sistema escolar que tenemos en cuanto a secundaria pues bueno ahí hay personas que trabajan en secundaria y creo que tendrán más más opinión de esto de poder pasar de curso con cierto número de asignaturas yo personalmente creo que que no beneficia demasiado a los chavales y creo que sí que se les debería poner delante de ellos la necesidad al esfuerzo máximo que sí que es verdad que algunas veces el esfuerzo no llega a unos resultados extraordinarios pero no todo el mundo tenemos por qué llegar al 10 ni al 8 ni al 9 hay niños que se esfuerzan muchísimo llegan al 5 y tienen mucho más valor que un niño que no se esfuerza nada y saca el 10 porque le corresponde por capacidad nada más entonces los chicos sí que tienen que ver la necesidad del esfuerzo sobre todo y el resultado pues bueno pues dependerá mucho de esas capacidades que tienen pero sobre todo que no se lleve a que se pasa sin esfuerzo yo creo que habría que poner mucho énfasis en el esfuerzo personal por la mejora no en cuanto a la nota que vamos a tener Diana Lacemes profesora de secundaria pero Diana Jiménez es madre de adolescentes vosotras qué opinión nos merece esta controvertida medida de pasar de curso con suspensos cualquiera de las dos yo te podría estar hablando ahora sí porque es que vamos a ver es que parece que un chaval que fracasa en la escuela es un chaval que ya no sirve para nada entonces lo que no podemos hacer es estigmatizar a estos chavales que no les gusta memorizar un contenido y que sin embargo se les da muy bien a lo mejor trabajar con las manos es que es un tema de verdad que podemos debatir durante todo el día porque es así yo veo chavales de madres que me dicen pero si es que mi hijo podría es que no quiere es que no quiere pues será por algo será porque no le gusta lo que está haciendo y en cuanto a lo que ha dicho Carmen sobre el esfuerzo a mí un chaval que sin esforzarse saca un 10 tampoco lo tengo por qué estigmatizar o sea hay que premiar el esfuerzo es que a lo mejor hay personas a las que se les da bien ciertas cosas sin esforzarse entonces yo aplaudo el que a ese chaval se le dé bien ciertas cosas o a lo mejor este chaval que esforzándose mucho 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 ha conseguido aprobar las matemáticas y sin embargo sin ningún tipo de esfuerzo se le da bien la educación física pues lo que hay que hacer es alentar a que ese chaval siga por la rama de la educación física es decir si premiamos el esfuerzo pero a los que no necesitan esforzarse creo que tampoco hay que castigarles porque nada es que como no le cuesta nada pues no tiene ningún valor lo que hace yo creo que que bueno que si la educación fuera también más personalizada nos daríamos cuenta de que hay chavales que no sirven para memorizar pero que sirven para otras muchas cosas y que sin embargo el hecho el hecho de hacerles repetir yo no sé cómo va a salir esto de la nueva ley vale no sé si si les va a beneficiar o no no tengo ni idea habrá que verlo con el tiempo pero lo que sí sé es que hay chavales que anímicamente hablando se vienen abajo ellos mismos su autoestima se ve dañada porque creen que ya no sirven para nada cuando no sirves para la escuela es que ya no sirves para nada más y creo que ahí deberíamos trabajar mucho los profesores los docentes hacerles ver que aunque no se te ve bien una cosa seguro que hay algo que sí que se te da bien Diana Jiménez como madre como profesional de la psicología a ver si estáis hablando tantas cosas tan interesantes que se van acumulando y agolpando la información pues mira yo como como mi tocaya daría para para otro programa hablar si les va a beneficiar o no pero sí me quedo con la idea de que cuando yo era pequeña y estudiaba suspender y repetir curso era algo horrible y hoy en día sabemos que que estamos avanzando a pasos agigantados y que repetir un curso no es una tragedia y hay muchas veces que los papás seguimos sin saber cómo va el mundo educativo porque no nos informan y solo nos quedamos con es que nos ha esforzado es que podría dar más de sí además como dice Diana cuando llegan a la adolescencia baja el rendimiento escolar no la capacidad eso es algo natural que hay que tener en cuenta y luego también tenemos otra cosa y es que cuando los niños son pequeños a todos los metemos en el mismo saco entonces tienen que estar sentados todos ocho horas sin embargo cuando son adultos y te encuentras un amigo que hace mucho que no ves y te dice no mira yo lo he dejado todo y me he ido a África yo que sé a montar una escuela todos decimos ay sí si es que tú no valías para estar sentado en una oficina y ahí lo alabamos pero mientras tienes que estar veintitantos años pasando por el aro amargado hasta que finalmente parece que encuentras lo tuyo entonces hace unos meses salía la noticia de que un chico había probado la EBAU porque decía que él no era más listo que nadie simplemente que se había dado cuenta que había que memorizar y era lo que había hecho memorizar que al final es vomitar conceptos yo sí creo que era inteligente porque se dio cuenta de cómo había que hacer las cosas y burló entre comillas al sistema entonces vuelvo a decir y con esto ya me callo que el mundo lo dirigen los adultos así es entonces dejemos de poner el foco en los niños y en los adolescentes con esto que decías de lo de Palma de Mallorca aquella noticia que salió hace unos meses también decían ha habido 690 contagios de jóvenes entre 15 tal y nos quedamos con esa cifra y decimos ostras 690 contagiados es que hay 7.297.157 jóvenes de 15 a 29 años en España que son 690 qué porcentaje es ese qué noticias damos para qué con tu objetivo nos quedamos con esas últimas palabras de Diana de que la responsabilidad y todo el peso lo tenemos que llevar los adultos muchísimas gracias Erika Navarro Carmen Olivares Diana Lacem Ángeles Orellana y Diana Jiménez por acompañarnos esta mañana y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a partir de las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias!